Ay, lo tengo amarrado, lo tengo enganchado Su cuerpo dominado, bomba gira Ay, lo tengo enamorado, su cuerpo me ha entregado Mi gato controlado, bomba gira Ey, no tiene salida si piensa escapar Si no está a mi lado no podrá respirar No tiene sentido que intente frenar Esto acaba de empezar Baby, siente la adrenalina Yo tengo tu medicina La que te cura tu herida Parra, pa, 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 pa Pumba, pumba, gira Pumba, pumba, gira Pumba, pumba, gira Pumba, pumba, gira Vienes a verme con ganas de más Obsesiona con mi cuerpo y su debilidad Quiere comprarme un bolso y saco Lo que quiero, nene, tú me dudas Vente que esta noche vamos a hacer travesuras Baby, siente que mi cuerpo sube la temperatura Ula, ula, la, la, la Uteño va a ser dominado Ula, ula, la, la, la Lo tengo comiendo mi mano En cualquier parte Busca, 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 no sirve de nada Y amarrarte hasta que te tenga enamorado En cualquier parte Busca, 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 no sirve de nada Y amarrarte hasta que te tenga enamorado Pumba, 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 gira Pumba, pumba, gira Pumba, pumba, gira Yo sé que tú no querías Por eso te hice brujería Ahora tú me necesitas Barra, pa, 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 pa Yo sé que tú no querías Por eso te hice brujería Ahora tú me necesitas Barra, pa, 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 pa Pumba, pumba, gira Pumba, pumba, gira Pumba, pumba, gira Pumba, pumba, gira